¡Suscríbete! 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 Ya puedo creer que no tenga diamante Quizás si lo gaste y ya no tengo diamante y miren estas ya están creciendo bien a toda madre voy a tener que empezar a expandir mi farm poquito A ver vamos a ver en si no quería porque me gustan así como están pero Me gustan las que tengan las rejitas aquí Se ve más natural Pero también quiero empezar a plantar estas Entonces No sé Vamos a ver Dejen hago poquitas galletas Para que empiecen a ver Primeramente empiecen a ver como Como se hacen las galletas A ver si me acuerdo No, no me acuerdo la verdad No No me acuerdo No No Galleta, 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 galleta Tú me decías una galleta Bueno Alguien me dijo aquí Que al hiciera para que no me cayera Le pusiera algo pero no recuerdo que En realidad no recuerdo que Pero yo lo que sí sé es que lo tengo que hacer un poquito más cuadrado No está cuadrado Ah, tenía vidrio Sí, ya tenía vidrio aquí Oh, y me dieron experiencia por hacer vidrio A huevo Vamos a arreglar un poquito aquí Vamos a arreglar un poquito aquí No me quiero caer Y mayormente Sí Ah, fuck Mayormente Sí empezamos a extender esto un poquito más No más No más quiero ver Donde Si me puedo caer Y donde no Como aquí Aquí voy a hacer un cuadrito de Dos por dos Como diciendo Aquí sí te puedes caer Vamos a ver Vamos a ver Ah, aunque no estoy seguro Si aquí es 100% seguro Me puedo caer Sí, creo que sí Tito expanderlo abajo un poquito más Para que esté 100% seguro De que sí me puedo caer ahí Pero Si no, pues bueno Señores Este Dos cosas que les quería traer Muchísimas gracias por la pijamada Primera pijamada de YouTube Que Que nos aventamos ayer Estuvo muy muy divertida Algo gacho pasó al final La mera verdad Este No fue idea mía No fue idea de De Casi nadie allí Señores Este Lo único que puedo decir sobre eso Porque si estuvo medio gacho Es que fue un chiste de una persona Que es amigos con Con el Yigsa Es Ellos dos son amigos Este Se conocen Usted se dice Ah, que culero Este el otro Bueno, pero ellos Ellos se conocen Ellos van a la escuela Ellos andan jugando allí Entre uno Uno no se debe meter en eso Porque Pues Son chistes entre Entre gente que se conoce Estaría un poquito difícil Si digamos A alguien más lo trollar Lo triolaran Ah Hubiera puro troll Pero Pues como les digo No No se trata de eso Se trata de Dos personas que se conocen Entonces si así se llevan Cada y cuando Pues allá ellos Pero miren Aquí ya arreglé esto Creo que si está un poquito mejor Vamos a ver Sí, creo que sí Ya con eso Aquí subimos Y de nuevamente Señores Esa canción triste Qué canción más triste Señores Ah Ya se me acabó Ah Vamos a No Todo tengo aquí Sí Está 48 A ver cómo nos va Nomás quería arreglar poquito Porque sí Se me sentí gacho Que Oh Alguien toca Y no voy a contestar Yo Tutro Que conteste la vecina Porque ya sé quién es Y digamos que no es para mí Con eso lo voy a decir todo Ahorita que vengan Mi novia de arriba Ahorita señores Es sabadito Vamos a salir A desayunar Pero no sin antes Le dije Saben qué Dejen Grabo un video Para que no A mí me gusta Grabarlos en vivo A muchas personas También les gusta Grabar en vivo No les gusta dejar videos Así Todos grabados Y ya Entonces yo soy Una de esas personas Y pues Me gusta ¿Se cae uno aquí? Ah no Miren Wow Ok Aquí tampoco Ok Creo que ya está bien Por esto de vidrio Ahora vamos Necesito bastante madera Ahora Madera es algo Que también No he podido Crecer A mi gusto Porque Tengo que tumbar Todos estos árboles Y a la vez Como que no me gusta Necesito bastantes Bastantes cosas Pero Para comer Ya tengo Esto Y medio corazón No sé por qué Perdí Medio corazón Pero ya está Arreglado Ahí está Vamos a ver El farm Como va Vamos a mirar Nuestra farm El farm Está un poquito De Esa 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 Este farm Este otro Está bien malo Oh miren Uno Este Un gatito Eso se está aquí Ah Pero no tengo Ah si Si tengo un hueso Ah no Pero eso se hace Con pescado ¿Verdad? Pescado 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 No No tengo Ninguna hebra Yo tenía hebra Yo recuerdo Pero no No sé dónde está No tengo hebra Para nada Yo he matado cosas He matado cosas Tampoco tengo Mi espada Al parecer Tampoco Vamos a hacer Una espada Ah Qué tonto Vamos a hacer Una espada Ok Vamos a hacer Nuestra espada ¿Por qué quiero Hacer una espada Señores? Siempre es necesario Siempre es necesario Y yo sé Porque ahorita No la tengo Conmigo Ok A ver Está un poquito Medio Inseguro Esa cosa Pero No está tan mal Esto también Es que vamos a tratarlo Esa gallina Que está ahí Como me ha dado huevos Pero nomás No se baja Del árbol Toda la serie Señores Toda la serie Ha estado ahí Toditita Me quedo yo Como No manches No pues Ya voy a bajar Ya voy a bajar No Nunca Jamás Se ha bajado De ahí No sé Qué onda Ok Que va bien Aquí Vamos a ver Ah Cierra Vamos Podemos ir Por la orilla Ah Aparecerá Toda la orilla Ingería Madera Pero no me gusta Tumbar Esos árboles Así que nomás Voy a tumbar Los que están Aquí en amarilla Arboles Ah Ya sé Qué iba a hacer Creo que No sé Si tengo Hebra Para hacer Una caña De pescar Acá Con Vamos a ver Quiero empezar Quiero empezar Mis trampas Quiero empezar Mis trampas Pero quería Terminar esto Y ya va a ser De noche Nuevamente Se pasa El tiempo Ese árbol Tampoco No lo quiero Tumbar Vamos a ver A ver si podemos Evitar Tumbar Ese árbol Deberíamos De poder Evitarlos Si son Simplemente No le ponemos Ok Cada y cuando Necesitamos También ponerle Unas No es bueno Bueno Pero me gusta Más madera No es bueno No tener Este Luz Entonces Cada y cuando Tienen que Poner Unas luces No es para que Se vean Pero es para Iluminar Todo Se va a estar Iluminando Esto Ahí Se escuchan Mobs Ah La regué ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Ahí está Este otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Y aquí No Ya no tengo Ah Bueno ¿Dónde está? Ok Este árbol aquí ¿Cómo le haré? Lo puedo dejar Pero solamente Cortarle Lo de abajo A ver Cómo se ve También era raro Pero No sé No le va a afectar El árbol Porque estos árboles No necesitan tierra Para sobrevivir Es que Todo está Cool Lo que se escucha Son mobs Que me dan ganas De Ir a buscar Una araña Pero estamos En hardcores Es que Con que sí Con que no Tengo Protección Y todo ese pedo Pero si va a estar Medio Dificilillo A la vez Estaría Chido Tapar todo esto Con Con hierba No sé Cómo se miraría Vamos a ver Tapamos Todo esto Con hierba Como Un Algo Clandestino Aquí Ah fuck Hola Güey Ah no Destruíste Los cuadritos Esos Vamos a arreglar Todo el desastre Que hice Por tratar de arreglar Ahí está A huevo Ok Vamos a ver Lo que vamos haciendo Aquí Si te traen Glowstone Ir al infierno Traer Bueno al nether Y traer un poquito Más de Glowstone Porque si No se Mira No está Mirando Ya muy bien Bueno Vamos a ver Ideas Están locas Señores Ah Ahí está Bueno vamos a ver Cómo se ve de día Porque ahorita de noche No sé Muy acá Que digamos Vámonos La otra cosa Es que necesito Empezar a hacer Más caminitos Como ven En este caminito Que va para acá Este farm Quiero hacer un caminito Aquí derecho Y aquí luego Se voy a empezar A marcar Quizás Si es por acá Si es por acá Ah va a ser de cuatro ¿Por qué de cuatro? Porque quiero el caminito Pero quiero que También tenga Que se mire bien Muy bien Para acá Acá va a estar Otra granja Y todo esto Igual que aquí Entonces aquí Le vamos a seguir La madera No estoy seguro De qué madera Qué tipo de madera Es la que se le estaba poniendo Pero yo me imagino Que es de esta Creo que sí Qué granazo Hace señores Uhhh Hasta me da Mello A ver Lo que pasa es que Con estos shatters Ahorita como lo tengo La luz de las cosas No se ve muy muy bien Entonces no sabes En qué color Son las cosas O de qué material Están hechas las cosas Muy bien Bueno Que miren todo aquí Pero bueno Ya es de noche Entonces vámonos Porque hace mucho frío Vamos a dormir Y ya mañana Será otro día Quizás les traigo Otro video Más tarde Oh Miren Ya están todas estas Wow ¿Por qué se está cayendo esto? Oh es que está lloviendo Señores No es que la tengo apagada Miren Está lloviendo señores Está goteando mi casa No es que voy a dormir A ver si no me mojo Por eso los Me despido señores Espero que les haya gustado Y miren Está lloviendo Pero Mañana le prendo la La lluvia Para que vean como Es que Nos vemos Bye